¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Estoy adelantado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, pegar! ¡Gracias! ¿Cómo los vudos se dengaran? ¡No se dengaran! ¡No, no, no! No dicen nada ¡No ha regalado! ¡No ha regalado! ¡Se revaló el vivo! ¡No ha regalado! ¡Se revaló elfre! El arquero estaba No corrían así No más que te ha escuchado Corre Mira así Mira Si Ahora Zangalda se lo va a ir con todo Zangalda se lo va a ir con todo Este es rojo. 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 Este es rojo.